Música Esta actividad fue coordinada a través de dos estudiantes internas de la carrera de enfermería que se acercaron a la dirección de asuntos estudiantiles con la propuesta de realizar un examen de salud preventivo para estudiantes y funcionarios de la universidad, esto en el marco de promover siempre hábitos de vida saludable y autocuidado en nuestra comunidad estudiantil. Música